¡Hey! ¡Sí! ¡Hey! 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 ¡Contención! Mis infamilia, caray, comienza el festival. Año nuevo, recetas nuevas. ¡Exitazos para iniciar este 20... ¡Veintidós! ¡Presentamos! Lomo en salsa de ate de guayaba. ¡Ándenle! ¡Qué locura! Eso así le va a quedar a usted. Este belleza del San Luisuelo es para usted y su familia. ¡Ahí comienza! ¡Así! Caray, y lo vamos a hacer con algo que se le conoce en el mundo de la cocinada como mechar. ¡Repeat after me! ¡Mechar! Y que es de acuerdo con el diccionario de la Real Academia del Sabor de los Sueños, es lo siguiente, doñita. Acérquese, por favor. Tenemos por acá una pieza de carne. En este caso, misín, una muy navideña, que es el lomo de cerdo. El lomo de cerdo tradicional. A mi Carlitos le va a encantar, así es que pon mucha atención. Muchísimo, a ver. Lo que vamos a hacer es tomar el cuchillo y hacer incisiones en forma de cruz con cierta profundidad. ¿Alcanzan a ver, Chaví? ¡Ajá! ¿Fácil o difícil? ¡Fácil! Primero va a dejar que esto quede bien agujereado. ¿Ya lo vio? Y después, el otro tema es tomar ingredientes que tengan una consistencia firme. En este caso, apostamos por... ¡Tocino! El sabor de la vida, tocino. Oye, lo metes en el hoyo. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡La guayaba y la tostada! Lo voy a introducir en la incisión. ¡Ah, perfecto! En la incisión. Y después... ¡La amo mucho! La verdad, la amo mucho. Después de esto, vean nada más, también podemos apostar por este mix, estas bolsitas de frutos secos navideños, que es su orejón, también chavacán o piña, ¿va? Estos ingredientes los voy a introducir. ¿Con qué intención? Con la intención que usted al momento de cortarlos, les quede como por acá, mi Charlie. ¿Ya alcanzó a ver? Visualmente es muy atractivo. Acá, por acá la presentación, mi Charlie, querido. De este lado. Acá se va mi Iván. En este caso mi Iván. Así es como le va a quedar. Ahora sí. A lo largo, cuando tenga las rebanadas, va a alcanzar a ver estos tropiezos de distintos ingredientes. No solo es un tema visual, sino que también le va a dar harto sabor. Mucho sabor. Buenazo. Una vez que estamos por acá, agregamos que su... Sal y pimienta. Y su pipi-pimienta. ¡Buenísimo! Una duda existencial. ¿Por ambos lados, chavos? Por ambos lados. Claro que sí. Y además... ¿Cómo? Para que tenga sabor por todos lados. ¿Oíste lo que dijo? No escuché. Ay, Dios mío. Hasta hijo. Dios mío. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Ya nos espera la cacerola caliente saliente del... ¡Invierno! Y agregamos para abrir pista que es su... ¡Aceite! Eso. ¿Podrías hacerlo de ambos lados, sí? O también podrías hacerlo desde el que estaba, del inicial, y hacerlo muy profundo. ¿Va? Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien. Así ya está profundo. No. 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 Dios mío. Estamos cerrando el año con todo, ¿eh? Con todo. Estamos bien prendidotes. ¿Lo pusiste para que se dore un poquito? Para sellar. Ah. Para sellar. Sellar. Ya lo sabe. Una superficie bien, bien caliente. Para lograr que se selle perfectamente, que se cierren los poros y de esa manera tengamos una carnita bien jugosa. ¿Va? Pensaste que ibas a decir grasosa, pero... ¡Explícate! Jugosa. Por eso no respondí. No esperé. Oiga, vamos a sellar perfectamente. Hacemos magia a la de tres. Una, dos, tres. Acá está el resultado. Alcanza a ver ya la carnita bien selladita. Este es el antes y el después. ¡Qué delicia! Y después, ahora va a agregar un líquido de cocción de acuerdo a su personalidad. Tomemos, por favor, a mi querido abuelito. Si es usted tropical, va a agregar que su jugo de piña. ¡Ron! Ah, no. ¿Qué? A jugo de piña. A jugo de piña. Si es usted mucho más fresilla y tiene harto presupuesto como mi Roger, tomemos a Roger. Va a agregar vino blanco, como yo. Que puede ser del guardadito, oiga. ¿Para qué? Para que no gaste. O también puede ser de esos que venden en cajita, que son mucho más baratos. No tienen que gastar mucho. Para cocinar. Hay vinos muy, muy baratos y los consigue ahí en la vinatería, en la vinata. Ok. Oiga, y si es como mi Cris, le agrega que su tequila. ¡Eso! Mucho tequila. Vamos a ver. Sí, mucho. Bien, bien borrachillo. Y una vez que lo deje... Bueno, con cariño. Digamos que fiestera, oiga. Lo que vamos a hacer es tapar y dejar que se cocine perfectamente. ¿Qué va a ser este líquido de cocción? Va a aromatizar, además le va a dar más sabor, va a cuidar la jugosidad de la carne y va a lograr una cámara de cocción perfecta. Que va a acelerar la cocción. Va buenísimo. Ahora sigamos por acá porque le voy a presentar una salsa que se va a convertir en su favorita. Escuchen nada más, una salsa de ate de guayaba. Por eso llega con nosotros que es su ate. El ate de guayaba. Me late. ¿Qué esto que el otro? ¡Caldo de res! ¡Eso! ¿Qué es lo que va a agregar para darle mucho sabor a su salsa? Jovenaza, jovenazo, los líquidos de la cocción. Va a tener harto sabor. Aquí va a encontrar el sabor, en este caso, del vino. Lo agrega por acá, por eso tiene ese color tan especial. Porque somos mexicanos. Chile. Chile de árbol. Junto con aromáticos por excelencia. Cebolla y ajo. Cebolla y ajo. Ya lo vio. Una receta sumamente fácil porque ni siquiera tiene que cortar muchos ingredientes. Son en realidad muy pocos. Y una vez que andamos ahí, entonces sí, es momento de un éxito pa... ¡Ligua! Me gustó, me pegué en el video en el bus. Buenas noches, tapar un reggaetón. ¡Controle! Después de aquí, ¿qué vamos a hacer? Por favor, vean esta escena para iniciar el mejor rito, para iniciar el año. Vean qué locura, la salsita con el sabor del ate de guayaba. Y con qué intención regresamos a calor, Misín. Para que se espese. Para tonificar. Así es. Tonificar que es su sazón y su textura. Y de esa manera le presentamos el sabor de los ceños. El sabor de un lomo de cerdo en salsa de ate de guayaba. ¡Suscríbete al canal!